Estamos en el parque Bayside, tiempos de cuarentena, los lugares completamente cerrados. Este es el parque completamente cerrado. Poquita gente, solamente están dejando pasar a los restaurantes para recoger. Algunos lugares dejan sentarse. Pero se puede entrar para recoger comida, hacer órdenes para llevar. Y se te pide que ellos mantengan la distancia social. Te usan máscara. Para entrar. 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 Hay algunas personas sentadas, un poquito bar, está cerrado. Un poquito bar, está cerrado. Un poquito bar, está cerrado.